La polémica generó la aprobación en tiempo récord de una ley que busca salvar candidaturas parlamentarias y también de Cores, consejeros regionales. La iniciativa establece un nuevo plazo para corregir la postulación ante el CERVEL. Tomamos contacto con Felipe Hernández que nos va a contar más detalles. Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Felipe? Hola, Viviana, Humberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo les quería preguntar a ustedes, para que entremos de lleno en materia, ¿qué pueden hacer en 16 minutos? Porque esa es quizás la gran duda hoy día, ¿qué se puede hacer en 16 minutos? No sé, si ustedes saben, por ejemplo, cuánto se demoran de aquí a la casa, al canal, no sé. Unos huevos revueltos nomás me atrevería. Sí, a mí se me ocurren tantas respuestas, pero para no dejarlo ahí, ¿no? Sí, sí, dejémoslo en un par de huevos revueltos ya, con unas tostadas ya, en 16 minutos. ¿Qué más? Bueno. Un buen desayuno puede ser. Claro, una vuelta a la manzana quizás. Para ser más preciso, 16 minutos con 02 segundos fue lo que se demoró el Senado en hacer la operación Salvataje. Increíble. Ustedes dirán, ¿qué será la operación Salvataje? Bueno, es la operación que, o el proyecto de ley denominado como Ley Celis. ¿Por qué Ley Celis? Porque es uno de las personas beneficiadas, uno de los parlamentarios beneficiados para que, entre otras cosas, pueda entonces inscribir su candidatura a la reelección a la Cámara de Diputados. Es uno de siete que podrían ser beneficiados producto de esto debido a que, ustedes recordarán, hace un tiempo atrás, el CERVEL rechazó, impugnó candidaturas debido a que faltaban algunos documentos. Por ejemplo, la situación del PPD Ricardo Celis se trataba de no tener registrada una cuenta corriente donde poder, entonces, hacer los depósitos para que el servicio electoral transfiera, entonces, los recursos para financiar la campaña. Estos recursos públicos que van en financiamiento de las campañas. Esa cuenta corriente debía estar establecida dentro de la documentación al momento de inscribir la candidatura. Sin embargo, esto no ocurrió y por eso el CERVEL rechazó, impugnó la candidatura del candidato del PPD a su reelección, Ricardo Celis. Eso también beneficia o beneficiaría a otras seis personas más que podrían, entonces, verse beneficiados con este proyecto de ley que fue tramitado en tiempo récord. Ley Express, como también se le ha denominado por parte de los medios de comunicación a este proyecto de ley que ha traído bastantes respuestas negativas. Pese a que en el Senado se votó prácticamente por 25 votos a favor, 2 en contra y una abstención prácticamente unánime. La situación en el Senado que dio paso, entonces, a que este proyecto fuera aprobado en la sala en la jornada de ayer. Escuchemos algunas reacciones que hubo tras esta sesión de sala que se extendió por 16 minutos con 2 segundos. Escuchemos la voz del senador Manuel José Sandón, quien se refirió justamente a esta situación y también al senador de Bópoli, Felipe Kast. Yo no conozco el proyecto de la Cámara, este es un proyecto de autoría del Senado. A nosotros nos mostraron eso y, ponte tú y yo, fui súper claro. O sea, aquí tienen que mostrarnos que este autor es sin nombre y apellido y que además nos demuestran si es verdad que existieron criterios que fueron injustos. Porque si a todos los hubieran rechazados, estoy de acuerdo. Y además era un certificado que no tenía ninguna importancia. O sea, todos los requisitos de fondo estaban cumplidos. Entonces, me parece que es injusto bajar administrativamente a candidatos que no tengo idea ni quiénes son. Hoy día la ciudadanía está cansada de leyes que se hacen en 24 horas para salvar a los parlamentarios que no postularon bien a sus candidaturas. De hecho, Bópoli tuvo un candidato que tampoco quedó aceptado, que es Juan Manuel Santa Cruz. Y claramente esto es completamente injusto, inaceptable, de que se hagan leyes, como traje a la medida, en 24 horas. Y que en vez de hacer en 24 horas leyes para mejorar las pensiones, leyes para justamente mejorar la calidad de vida de los chilenos, se hagan leyes finalmente pensando en los mismos partidos políticos que no hicieron bien su pega al postular. Claramente hay un interés del Partido por la Democracia, el PPD, por los errores que cometieron, al tratar de salvarse con una ley expresa. Ahí está entonces. ¿Quiénes son los impulsores de este proyecto? Hablamos, por ejemplo, del DC Jorge Pizarro, del PS José Miguel Insulza Álvaro Elizalde y del PPD Jaime Quintana y Guido Girardi. Guido Girardi, quien deja el Senado, no va a volver a la reelección, deja el Senado, pero pese a ello, entonces, de todas maneras se impulsa este proyecto de ley para salvar a un correlegionario que no pudo entonces inscribir su candidatura. ¿Quiénes son los otros beneficiados? Aparte de Ricardo Celis, hablamos de, por ejemplo, Francisco Silva de la UDI, José Antonio Videla del Partido Radical, Ingrid Ramírez del mismo partido, Gerardo Benavides del Partido Ecologista Verde, el Alejandro Arevalo, también del Ecologista Verde, a Visaj Gutiérrez del Partido Humanista, Yérica Adasme, que es independiente por el partido Igualdad. Eso es, en parte, los beneficiados que podría traer entonces como consecuencia esta ley express, o también denominada como ley Celis. A propósito de ley Celis, hablamos, tuvimos la posibilidad de tener reacciones del diputado Ricardo Celis, quien va a la reelección, uno de los beneficiados. ¿Qué dijo el diputado? Revisemos. El Tricel ha cambiado su jurisprudencia respecto a elecciones anteriores, inmediatamente anteriores, y además, para la misma elección, el 21 de noviembre, en los tribunales electorales regionales, personas que tuvieron exactamente el mismo problema administrativo que yo he tenido, y que otras siete personas han tenido, les ha señalado la posibilidad de estar en la papeleta en Chile, el 21 de noviembre, en el mismo acto eleccionario. Obviamente hay una asimetría enorme. Y aquí se restablece, entonces, justicia electoral, que me parece que es un elemento muy importante. Esto no es un, no lo considero que sea un privilegio, es restablecer el derecho y la justicia electoral que todos merecemos. Ahí está, entonces, la palabra del diputado, uno de los beneficiados con este proyecto de ley que impulsó el Senado, la oposición. Algunos senadores de oposición del Senado y que se tramitó en tiempo récord. Pero también hay palabras por parte de parlamentarios que van a tener que recibir el proyecto y evaluarlo, revisarlo en la Cámara de Diputados, cuando este pase ahora a ser debatido en la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Qué dijeron? Por ejemplo, Gonzalo Fuenzalida y también Jorge Alessandri, ¿estarán dispuestos a votar a favor de este proyecto o simplemente lo rechazarán? Porque hay parlamentarios de ambos partidos, de Renovación Nacional y también de la UDI, que votaron a favor de este proyecto en el Senado con algunos reparos, pero de todas maneras votaron a favor. ¿Qué dijeron ellos? Revisémoslo. Lo que ha sucedido en el Senado por el voto mayoritario de los senadores es impresentable. En la Cámara de Diputados se rechazó este proyecto de ley. Se rechazó la posibilidad de que un diputado que no cumplió las normas y los requisitos legales, que fue rechazado por el CERVEL, que fue rechazado por el Tribunal Calificador de Elecciones, finalmente los senadores traten de arreglarle su candidatura con un traje a la medida. Este proyecto ya fue rechazado y archivado en la Cámara de Diputados, pero el Senado insiste para que nuevamente llegue el proyecto a la Cámara de Diputados. Yo, francamente, creo que esto es lo que habla mal de la política. No me gusta que los políticos, cuando se trata de arreglarse problemas propios administrativos, se muevan con la celeridad del rayo, y cuando se trata de arreglar problemas ciudadanos, se muevan a la velocidad de la tortuga. Eso no se ve bien. No me gusta. Por eso pensé que era una mala ley, que me parecía que no había que apoyarla, además que me involucraba personalmente, porque un compañero lista mío había tenido el mismo problema de CELI para inscribirse, y no me parece que sea la forma de arreglo exprés para los problemas de algunos, arreglo lento para los problemas de otros. Ahí están entonces las palabras de ambos diputados. No están muy de acuerdo con esto. Doce datitos para cerrar. Uno tiene que ver con que hace 15 días la Cámara de Diputados rechazó un proyecto de similares características, ni una coma diferente, igual, el mismo. Por lo tanto, podríamos tener quizás un adelanto, un spoiler, como se le llama ahora, de lo que podría suceder con este proyecto tramitado de forma exprés en el Senado. Bueno, ¿qué podrá pasar en la Cámara de Diputados? Al menos ya tenemos un precedente. Hace 15 días fue votado entonces este proyecto en contra en la Cámara de Diputados. Y el último dato, en el Senado, entre los 25 votos a favor, está también el voto de la demócrata cristiana, candidata presidencial de nuevo pacto social, Jasna Proboste, quien hasta ahora no se ha referido justamente a este voto a favor de este proyecto de ley, denominado como Ley CELIX, o también Ley Express. En 16 minutos, con 2 segundos, se tramitó ayer en el Senado este proyecto. Y vamos a estar atentos durante esta jornada por eventuales coletazos y otras reacciones que pueda generar esta aprobación. Gracias.